saludos amigos saludos dios les bendiga les habla cristian madillo aquí nuevamente desde el barrio cuchillas en moca puerto rico en otro vídeo donde vamos a estar hablando sobre llave sobre jesús sobre el elión y vamos a estar leyendo un extracto de un libro que traducido al español sería iluminando al dios escondido de cristo donde se presentan las diferencias entre el dios altísimo el dios cananeo el elión aquí en el nuevo testamento lo vincula directamente con cristo se menciona a cristo como hijo del altísimo una referencia directa a el dios cananeo el elión jesús también es mencionado como sacerdote según el orden de melquisedec génesis 14 nos presenta a este rey y sacerdote cananeo llamado melquisedec que era sacerdote de él elión del dios altísimo de quien jesús también es sacerdote según su orden que ofrecía pan y vino y hoy vamos a estar leyendo fragmentos de este artículo donde podemos ver varias cosas en las que coincidimos con el autor y vamos a comenzar leyendo lo que nos dice aquí vamos a comenzar por acá el nuevo testamento dice el nuevo testamento dice el que vive una vida pecaminosa es del diablo porque el diablo comete pecado desde el principio la razón por la que apareció el hijo de dios fue para destruir lo que hace el diablo primera de juan capítulo 3 versículo 8 el nuevo testamento también nos dice una de las cartas de pablo que satanás se disfraza de ángel de ángel de luz así como llave se disfraza del dios altísimo de el elión el libro de apocalipsis nos dice que satanás y los que adoran a satanás pues se les asignará su lugar en el lado de fuego en el nuevo testamento en el libro de judas judas se refiere a como el arcángel miguel fue a luchar contra satanás por el cuerpo de moisés esta es sólo la referencia dice pero ni siquiera el arcángel miguel cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de moisés no se atrevió a condenarlo por calumnia sino que dijo el señor te reprenda nos dice la nueva versión internacional judas capítulo 1 versículo 9 sin embargo el antiguo testamento implica que fue ya ve quien sepultó en secreto a moisés por lo tanto ya ve es el único que habría sabido donde fue enterrado muy según lo que nos dice el antiguo testamento y aquí menciona algo que nosotros también mencionamos en vídeos anteriores de como en el antiguo testamento en el libro de óseas ya ve se describe a sí mismo como un leopardo un león y un oso el nuevo testamento describe un leopardo león y oso como una bestia en el libro de apocalipsis como una entidad demoníaca y hace referencia directa al diablo como un león rugiente que merodea esto es lo que ya ve dijo en el antiguo testamento yo soy ya ve tu elohim yo soy ya ve tu dios yo os saqué de egipto no has conocido a ningún otro dios fuera de mí no hay ningún salvador excepto yo te cuidé en el desierto en tierra seca cuando te di de comer estaba lleno cuando estabas lleno te volvías arrogante por eso me olvidaste entonces seré como un león como un leopardo esperaré junto al camino para atenderte una emboscada como osa que ha perdido a sus cachorros te atacaré te abriré como un león te devoraré te devoraré como un animal salvaje te destrozaré te estás destruyendo a ti mismo israel estás contra mí tu ayudante dice o sea 13 4 al 9 y los siguientes son los versículos del nuevo testamento en primera de pedro capítulo 5 versículo 8 que dice vuestro adversario el diablo como león rugiente ronda alrededor buscando a quien devorar eso nos dice el apóstol pedro capítulo 5 versículo 9 y en apocalipsis capítulo 13 versículo 2 al 3 y la bestia que vi era ser era parecida a un leopardo sus pies eran como los de un oso su boca era como la boca de un león todos los pueblos del mundo quedaron asombrados y siguieron a la bestia según el nuevo testamento nadie ha visto jamás a dios nos dice juan capítulo 1 versículos 17 al 18 las leyes o la ley la torá fueron dadas por medio de moisés pero la bondad y la verdad llegaron a existir por medio de jesucristo nadie ha visto jamás a dios el hijo unigénito de dios el que está más cerca del corazón del padre lo ha dado a conocer mientras que en el antiguo testamento de hecho se ve allá ve se le ve con sus propios ojos entonces dice éxodo 33 21 al 23 ampliamos entonces ya me dijo mira hay un lugar cerca de mí párate junto a este acantilado rocoso cuando mi gloria pase te pondré en una grieta del acantilado y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado entonces apartar en mi mano y veréis mi espalda pero mi rostro no se verá y deuteronomio capítulo 34 versículo 10 dice nunca ha habido otro profeta en israel como moisés con quien ya hoy trató cara a cara además en el nuevo testamento el dios de cristo se asocia con la luz centellante mientras que ya ve se asocia con la oscuridad absoluta primero nos dice vamos a enumerar los versículos del nuevo testamento relacionados con dios que reside en la luz mateo capítulo 17 5 nos dice aún estaba hablando cuando una nube brillante lo cubrió con su sombra entonces una voz salió de la nube y dijo este es mi hijo a quien amo y en quien tengo complacencia escúchenlo en el momento oportuno dios hará saber esto es dios es el bendito y único gobernante él es el rey de reyes y señor de señores él es el único que no puede morir vive en una luz a la que nadie puede acercarse nadie lo ha visto ni puede verlo el honor y el poder le pertenecen para siempre amén esto nos dice primera de timoteo capítulo 6 versículos 15 al 16 pero vosotros sois pueblo escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a dios fuisteis elegidos para hablar de las excelencias excelentes cualidades de dios que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa o luz admirable una vez no eras el pueblo de dios pero ahora lo eres una vez no se os mostró misericordia pero ahora se os ha mostrado misericordia primera de pedro 2 9 al 10 mientras tanto en el antiguo testamento la estética en la cual se presenta llave es bastante gótica deuteronomio capítulo 5 versículo 22 nos dice habló en voz alta desde el fuego la nube y la oscuridad deuteronomio 25 23 dice pero cuando insteis la voz que venía de las tinieblas y visteis el monte ardiendo en fuego todos los jefes y jefes de vuestras tribus vinieron a mí mira lo que nos dice entonces la tierra tembló y tembló hasta los cimientos de los cielos temblaron temblaron violentamente porque estaba enojado de sus fosas nasales salió humo y de su boca salió un fuego furioso de allí brotaron carbones encendidos abrió los cielos y descendió con una nube oscura bajo sus pies mientras volaba cabalgaba sobre uno de los querubines y se remontaba en las alas del viento se rodeó de oscuridad hizo de las de las oscuras nubes de lluvia su cobertura dice sam segunda de samuel capítulo 22 8 al 12 aquí nos dice el autor ahora no sé ustedes pero algo me dice que tal vez sólo tal vez este no sea el dios al que jesús se refería entonces salomón dijo ya ve dijo que viviría en una nube oscura primera de reyes capítulo 8 versículo 12 salmos 97 2 nubes y oscuridad lo rodean haciendo referencia a llave y el nuevo testamento dice que jesús nos liberó de las tinieblas yo os rescataré del pueblo y del pueblo yo rescatar en el pueblo y del pueblo no judío y del pueblo judío a quien os envío les abrirás los ojos y los convertirás de las tinieblas a la luz y del pueblo de satanás al de dios hechos 26 17 al 18 está hablando de apóstol pablo recontando recantando lo que la experiencia de tubo pero vosotros sois pueblo escogido real sacerdocio que ya sólo leímos primera de pedro 2 9 al 10 en colosenses 1 13 al 14 dice dios nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha introducido en el reino de su hijo a quien ama su hijo pagó el precio para liberarnos lo que significa que nuestros pecados son perdonados dice colosenses 1 13 al 14 otra parte interesante es que el apocalipsis en el nuevo testamento nos presenta criaturas bestiales a las que les gusta muchísimo el fuego otra señal apareció en el cielo una un enorme dragón rojo con siete cabezas diez cuernos y siete coronas apocalipsis 12 3 la enorme el enorme dragón o serpiente fue arrojada aquella serpiente antigua llamados diablo y satán que engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra la segunda bestia en apocalipsis 13 13 14 realiza señales espectaculares incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de la gente engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le está permitido hacer delante de la primera bestia aquí hay algunos versículos del antiguo testamento en los que se describe a llave como estas bestias de fuego vemos está el salmo 18 6 al 11 invoque a llave en mi angustia clame a mi elohim por ayuda escuchó mi voz desde su cien y mi grito de auxilio llegó a sus oídos entonces la tierra tembló y tembló hasta los cimientos de las montañas temblaron temblaron violentamente porque estaba enojado de sus fosas nasales salió humo y de su boca salió un fuego furioso de allí brotaron carbón encendidos abrió los cielos y descendió con una nube oscura bajo sus pies mientras volaba y cabalgaba sobre uno de los clubes se remontaba con las alas del viento y sólo de la oscuridad su escondite la lluvia oscura nubla su refugio cuando salomón terminó de orar descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos y los demás sacrificios y la gloria de llave llenó el templo los sacerdotes no podían entrar al templo de llave porque la gloria de llave había llenado el templo de llave cuando todos los israelitas vieron descender el fuego vieron descender el fuego y la gloria de llave sobre el templo se arrodillaron con el rostro sobre el pavimento y adoraron y alabaron a llave esto está en segunda de crónicas capítulo 7 versículos 1 al 3 entonces la gloria de llave el cabot apareció a todo el pueblo salió fuego de la presencia de llave y consumió el holocausto y los trozos de cebo que estaban sobre el altar cuando tocó todo cuando todo el pueblo vio esto gritaron y se postraron con el rostro tocando al suelo levítico 9 23 al 24 el pueblo comenzó a quejarse en voz alta ante llave de sus problemas cuando jehová los oyó se enojó y fuego de llave comenzó a arder entre ellos destruyó algunas personas en las afueras del campo el pueblo clamó a moisés y moisés oro a llave y el fuego se apagó aquel lugar se llamó saber a fuego porque allí ardía entre ellos el fuego de llave números 1 1 números 11 1 al 3 esa fue la respuesta de llave a la gente que quería carne para comer le mandó fuego salió fuego de llave y consumió a los 250 hombres que estaban ofreciendo incienso esto está en números capítulo 16 versículo 35 en primera de reyes 18 24 nos dice vosotros invocaréis el nombre de vuestros dioses pero yo invocaré el nombre de llave el dios que responda con fuego es el verdadero elohim cayó entonces fuego de llave que consumió el holocausto la leña las piedras y el barro el fuego incluso secó el agua que había en la trinchera todo el pueblo lo vio e inmediatamente se postró en tierra diciendo llave es el ojim llave es el ojim esto está en primera de reyes 18 38 al 39 elías respondió al oficial si soy un hombre de el ojim descenderá fuego del cielo y te quemará a ti y a tus 50 hombres entonces descendió fuego del cielo y quemó al oficial y a sus 50 hombres eso está en segunda de reyes capítulo 1 versículo 10 en el nuevo testamento jesús dice si vuestro hijo os pide pan alguno de vosotros le daría una piedra o si tu hijo te pide un pescado le darías una serpiente aunque seas malvado sabes dar buenos regalos a tus hijos cuánto más vuestro padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes le pidan mateo capítulo 7 versículos 9 al 11 mientras que en el antiguo testamento llave envió específicamente serpientes venenosas para matar a su pueblo cuando frustrantemente dijeron que no había pan ni agua el pueblo se impacientó en el viaje y criticó a llave y a lo y a moisés dije y dijeron porque nos hiciste salir de egipto sólo para dejarnos morir en el desierto no hay pan ni agua y no soportamos esta comida tan terrible entonces llave envió serpientes venenosas entre el pueblo mordieron al pueblo y muchos de los israelitas murieron esto está registrado en números capítulo 21 versículos 4 al 6 en el nuevo testamento jesús dijo que prestar juramentos proviene del maligno habéis oído que fue dicho a vuestros antepasados nunca rompáis vuestro juramento sino dad al señor lo que jurasteis darle pero te digo que no hagas ningún juramento no juréis por el cielo que es el trono de dios ni por la tierra que es el estrado de sus pies ni por jerusalén que es la ciudad del gran rey y no jures por tu cabeza después de todo no se puede hacer que un cabello sea blanco o negro simplemente diga sí o no todo lo demás todo lo demás proviene del maligno dice mateo capítulo 5 versículo 33 al 37 del 33 al 37 jesús está contradiciendo la torá deuteronomio dice teme a llave tu elohim adóralo se leal a él y presta juramentos en su nombre deuteronomio capítulo 10 versículo 20 y en el capítulo 6 versículo 13 dice y debes temer a llave tu elohim servirle y jurar sólo en su nombre sin embargo jesús en mateo 5 nos dice que no jures por el cielo ni por la tierra ni por jerusalén y por tu cabeza simplemente que tú sí sea así y tú no sea no todo lo demás proviene del maligno o sea lo que está diciendo deuteronomio 10 y deuteronomio 6 proviene del maligno en palabras de jesús y además es fascinante como jesús describió dice el autor como jesús describió a dios usando la tierra como estrado de sus pies en el ciclo de baal uno de los pocos textos religiosos cananeos conocidos se describe constantemente a él el ión usando un taburete desde su lugar en el cielo aquí hay algunos extractos del ciclo de baal y citamos tan pronto como él la ve esboza una sonrisa y se ríe pues sus pies sobre el escabel y hace girar sus dedos y entonces el dios de la misericordia desciende del trono se sienta en el estrado y desde el estrado se sienta en la tierra por último en un sueño del dios de la misericordia en una visión del creador de las criaturas los cielos los cielos de los cielos llueve aceite los arroyos corren miel el dios de misericordia se regocija ponen sus pies sobre el escabel él esboza una sonrisa y se ríe él levanta su voz y grita déjame sentarme y descansar y que mi alma repose en mi pecho porque alían baal está vivo porque el príncipe el señor de la tierra existe y el nuevo testamento describe a moisés habiendo encontrado a un ángel en el monte sin ahí dice hechos capítulo 7 versículo 37 del 38 este es el moisés que dijo a los israelitas dios os levantará un profeta de entre vuestro propio pueblo como yo estaba en la asamblea en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte sin ahí éxodo describe claramente que moisés se encontró con llave en el monte sin ahí aquí está jesús en el nuevo testamento contradiciendo directamente las instrucciones de llave mira lo que nos dice mateo 5 38 al 39 contrastándolo con éxodo capítulo 21 versículos 23 al 25 nos dice jesús oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al malvado si alguien te da una bofetada en la mejilla en la mejilla en la mejilla derecha preséntale también la otra mejilla en el antiguo testamento podemos ver que ya ve dio la instrucción específica de ojo por ojo y diente por diente pero si hay daño grave quitarás vida por vida ojo por diente por diente mano por mano piel por pie que madura porque madura herida por herida y hematoma por hematoma eso lo que dice llave pero jesús dice que no que si alguien te da una bofetada pone la otra mejilla entonces ahí pudimos leer algunos pasajes que nos presenta este autor que también nosotros habíamos mencionado en vídeos anteriores utilizando de referencia a la reina valera 1960 acá pues estamos haciendo una traducción de un artículo del inglés al español muchos de los versículos cambia un poco la traducción al español y mayormente son de la nueva versión internacional y otras versiones pero están hablando prácticamente de lo mismo de que hay unas diferencias entre el dios ya ve y el dios padre de jesucristo en el nuevo testamento vemos contradicciones entre ambos entes entre ambos dioses ya ve es presentado como una deidad vengativa como una deidad de guerra una deidad intolerante que castiga con fuego con serpientes venenosas hasta la mínima queja y vemos en el nuevo testamento a un jesús que se compadece de los demás que busca salvar a los demás que busca reconciliar a dios con el hombre ya se ve la diferencia se ve claramente una diferencia y vemos muchas varias contradicciones jesús contradicciones jesús contradicciones jesús contradiciendo a llave jesús llevándole la contraria a llave y porque será esto porque llave no es el dios altísimo del que se menciona que jesús es hijo ya ve al parecer no es el padre de jesús el padre de jesús era es la deidad original del antiguo israel el dios altísimo en la anunciación en lucas capítulo 1 se menciona creo que en lucas 1 local 2 se menciona de que jesús es o será llamado hijo del altísimo hijo del altísimo el altísimo en la religión antigua de israel no era llave sino el elión que a su vez era una deidad cananea era el padre de los dioses era el dios supremo del panteón cananeo era el dios de los patriarcas era el dios de melquisedec mencionado en génesis capítulo 14 que se menciona de que melquisedec menciona de que melquisedec era rey y sacerdote del dios altísimo de el elión y bendice a abraham en hebreos 7 se menciona de que jesús es sumo sacerdote según el orden de melquisedec no según el orden levítico ya vista se menciona de que el sacerdocio de melquisedec es superior al sacerdocio levítico ya vista hay un vínculo hay una conexión entre el elión y jesús jesús en la cruz llamó a el hoy el hoy nunca vemos alguna referencia en el nuevo testamento de jesús llamando a llave como su padre pero si a él a él a él elión jesús venía del norte de galilea donde todavía se mantenían costumbres del antiguo israel y del antiguo reino del norte cerca de samaria cerca de finicia y jesús desciende al sur donde en el sur es donde ya ve estaba establecido como el dios único de el segundo templo vemos una un conflicto entre jesús y llave en el nuevo testamento eso es lo que estamos viendo ahí vemos un conflicto entre llave y jesús en el nuevo testamento los seguidores de llave crucificaron a jesús en la cruz no recibieron al salvador quien fue enviado por el dios altísimo no aceptaron a jesús como el hijo de dios o sea eso es lo que menciona el nuevo testamento jesús le dice a los seguidores de llave hijos del diablo en juan capítulo 8 versículo 44 usted lo puede buscar lo dice claramente a jesús lo llamaban el samaritano porque venía de galilea los que venían de galilea los que venían del norte no eran vistos con buenos ojos por parte de los habitantes de jerusalén de los fariseos de los escribas de la gente de esa comunidad no no eran bien vistos ellos mismos se veían como los verdaderos los verdaderos el verdadero israel el verdadero pueblo a la gente del norte se veían como como si fueran mestizos como que no eran puros hijos de dios o sea había como una especie de lucha étnica en ese entonces jesús vino a acabar con esas en esas divisiones sabe cristo trae un mensaje que busca unir los diferentes pueblos crear un pueblo un solo pueblo de toda tribu lengua y nación sabe que él es el buen pastor que va a reunir sus ovejas en un solo rebaño o sea es el habla del buen samaritano habla de otra él busca reunificar todo o sea no es ese mensaje divisorio que tenían en aquel entonces los líderes religiosos de judea entonces por eso es que lo crucificaron jesús decía yo soy el hijo de dios decía que él era el hijo de dios y lo querían matar por eso y él citaba las escrituras pero aún así no acabaron con él pero le salió el tiro por la culata porque el tercer día resucitó de entre los muertos y 40 días después ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del padre de acuerdo a los evangelios y de acuerdo a los hechos de los apóstoles y de acuerdo al cristianismo jesús resucitó entre los muertos y ascendió a la diestra del padre y un día regresará a la tierra a juzgar a vivos y a muertos al mundo entero eso forma parte del credo apostólico el credo del cristianismo era por dos mil años esa es una de los pilares de la fe cristiana entonces pues vemos la diferencia la diferencia está ahí tú no puedes decirme que no que no que que no es lo mismo entonces por qué llave decía una cosa y jesús decía otra ustedes dicen que jesús es el mismo llave ustedes dicen que jesús es el mismo llave y que llave es inmutable que jesús es el mismo ayer y hoy y siempre entonces por qué si es el mismo por qué en deuteronomio dice una cosa y en bateo dice otra porque no son la misma persona porque jesús está contradiciendo lo que fue dicho por llave a través de de moisés está ahí mano hay gente que no quiere aceptar la verdad pero la verdad está ahí y no hay no hay no hay nada que pueda detener la verdad o sea no se puede estar en contra de la verdad sino sólo a favor de ella como decía el apóstol pablo que también era llamado como siervo del altísimo junto con sila y bernabé lo llamaban siervos del altísimo en hechos de los apóstoles en el capítulo 16 si no me equivoco de el elión o sea y todo esto está ahí jesús contradicía a llave o sea no porque tú estás diciendo no 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 es que no está ahí lo acabamos de leer y vemos una diferencia entre el dios padre de jesús que está lo presentan como un dios de luz sin embargo cuando vamos a ver a llave es presentado como un dios de oscuridad que habita en oscuridad y en el nuevo testamento se nos dice que jesús nos arrebata de la oscuridad hacia la luz desde el imperio de las tinieblas hasta el reino de jesús que es en la luz ven ahí se ve o sea no hay no hay porción del que no quiere ver o sea la verdad está ahí jesús no es hijo de llave jesús es hijo del dios altísimo jesús es hijo de el elión esa es la verdad llave es otra entidad es otro ser otro dios que al parecer pues se engañó al pueblo de israel o sea y se hizo pasar por el dios altísimo y por eso es que se dio esa fusión entre él y ya ve hace tanto tiempo atrás como tres mil años atrás entonces los atributos de el elión pasaron a ser los atributos de llave y llave se convirtió en el dios supremo de israel y después se creó una monolatría un culto que fue exclusivo después hacia llave y se volvió en el monoteísmo estricto gracias a la absorción del soroastrismo persa entonces ellos absorbieron muchas cosas de los persas y se educaron se apropiaron de muchas culturas filosofía y cuestiones y crearon una nueva religión que el judaísmo del segundo templo donde ya ves como un ajura mazda pero el dios original del antiguo israel es el cananeo el elión y ese es el mismo dios que jesús presenta en el nuevo testamento un dios de misericordia eso está más que claro y vemos también ciertas conexiones entre el ciclo de baal y jesucristo porque baal también muere y vuelve a la vida así como cristo derrota a satanás le quita el poder muere en la cruz pero resucita el tercer día vemos también una conexión entre la muerte y resurrección de cristo con el ciclo de baal pero eso lo vamos a estar hablando en un próximo video si dios lo permite vamos a seguir hablando de estas cosas así que después breguen con eso eso está ahí ahí están los versículos los mencioné usted los busca los lee y llega a sus propias conclusiones pero no se auto engañe brother no se auto engañe la verdad está ahí la verdad está ahí no se puede cambiar la verdad ya ves es una deidad el elión es otra deidad o sea jesús es hijo de el elión no es hijo de llave el dios altísimo es una deidad llave es otra esos son los hechos dos si eso te molesta es que no puedes manejar la verdad pero la evidencia está ahí así que nada amigos me voy despidiendo esto ha sido todo por este breve video nos vemos mañana o pasado si dios lo permite en otro vídeo más y hoy nos vemos en la próxima si dios lo permite chicos de